Me encanta este tipo de jugadores, si logran ver el texto, realmente no creo porque lo tengo, pero no creo que lo grabe El güey con el que acabo de jugar me dice que fue fácil, bueno no me dijo que fue fácil, dijo que mi estilo de pelea es muy obvio Sí, lo es Pero perdió No me las quiero dar de alto, simplemente disfruto de las match ¡Dilencia! Aguanta, Dilencia, ahora es dorado ¡Cuánto tiempo ha pasado! Dilencia, me acuerdo que jugué una vez con él fuera de grabación Ok, se cortó, bien lo corté Vamos a jugar Dilencia Naoto contra Izanami porque ya me tocaron muchos Izanami Ok, decía Me encanta esa gente de mierda que sale en plan ¡Ay, tu estilo es muy obvio, me la pelas! ¿Y qué güey? O sea, aquí vinimos a jugar, no a presumir que la ten... Bueno, algunos sí vienen a presumir que la tienen más grande Güey, deberías quitarte la ideología de que todos juegan por favor Hay algunos que realmente son la verga erecta y les encanta recalcarse a los demás Me dan asco Nunca vas a subir de rango con esa actitud De hecho, sí deberías practicar, güey, porque, o sea, yo juego sobre la marcha No he practicado en décadas ¡Fuck! Estaba muy lejos, intenté untar yo, pero no pude Ok, intenté un grab... ¡Oye! Como que mis reacciones son muy malas ¡Eso sí, eh! Dilencia ha mejorado mucho desde la otra vez que lo vi ¡Oh! ¡Un buen cross-off, hijo! ¡Muy buen cross-off! O sea... ¡Muy buen cross-off! O sea, esa patada se sintió muy a la cough Me hizo sentir en la cough, porque pocos le aplican en esas cruces A la medio de los pocos que me he topado ¡Ok! E następo en día se convirtió a persecuir muy bien con... 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 Ok, venga. ¿Puedo intentarlo? Ok, venga. Ok, venga. Es pasable. A ver dónde está. Ok, venga. Hoy es la noche de ISANAMI. 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 Muy buena. Oh, que no alcance. Vamos a intentarlo. Oh, muy buena, Dilencia. Muy buena, muy buena. Es que mi problema es intentar cosas que no debería, wey. Vamos a jugar bien. Venga, vamos a intentar jugar bien. A la verga. Oye, me parece que lo sigue intentando siquiera. Oye, me parece que lo sigue intentando siquiera. Muy bien, Chao. ¡Ah! Susoco en Libra. No hay nadie. ¡Vamos a intentar caer! ¡Ah! No hay nadie que no hay ni en Dios. No hay nadie. No hay nadie. ¡Add la regla! ¡Para un marido! ¡Para un marido! ¡Si! ¡S. ¡S. Ah, Borto! Me acabo de abrir muy rápido Wow, me acabo de abrir muy rápido Oye, ¿le nerfearon eso? ¿Le nerfearon eso? Jao, no mames ¿Qué está pasando contigo, güey? ¿Tanto has dejado Glassblue? ¿Tanto te has metido a Kofke? Estás maqueando muy, muy cabrón Jao, te van a bajar azul, güey Te van a bajar azul No, güey No, güey No fucking way, jao No, güey Ok Let's go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, el Rapid lo hace para evitar el rango de daño, pero dos veces tocó el Shoryuken mal ejecutado Bueno, no es Shoryuken, no me acuerdo como se llama el movimiento de Gael, así se ejecuta Oh, ya no ver Uy, muy buena finta Uy, me... creo que caíste, uy no Uy, ok Venga, no se va mal, no fuera mala interpretación, pero tampoco una chulada Te juegan muy mal, wey O sea, sí, sé que no jugó muy bien, pero... Puta, esto como que... Estoy seguiendo la shit DJ Arkana Solo me recuerda que no puedo donarle al Arkana Me cago en todo Arkana Hearts hizo un Kickstarter y yo ya doné una cantidad considerable Decente, bonito, o sea, para mí y para un mexicano Pero... tuve que retirar el dinero y ahora... Ya va a pasar la fecha de... de duración Y no voy a poder donar, valió verga Bueno... Funky... Pandal... Funky Pandalo, pero... Cute name, bro Strange name, bro Pero, no te juzgues Como bonito O sea, estoy de nuevo ajado, pinche nombre que ese tío tiene Bueno, bajo mi contexto sí lo tiene Ese nombre tiene historia, ese nickname tiene historia, pero... No les importa, supongo que no les importa realmente Venga Venga El torno de Tejas turno Level 1 Action Venga Va a pasar Venga 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 ¡No! Soy una perra Para que no hay bronca He hecho ese Un golpe de suerte ¡Me voy! ¡Uy, no lo he cambiado! Está jugándome mucha verga Está haciendo muchos movimientos hacia el chile para... ¡Uy! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! niin! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lng und Llang, más y 5,000! P карah entendéis y 4,000! ¡Suscríbete! 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 ¡Jarga de vidas! ¡Suscríbete al canal!